El próximo lunes 8 de julio está previsto un pleno extraordinario para tratar el tema de los afectados por las preferentes y subordinadas en la provincia de Urense. Una sesión que se realiza a petición de los grupos provinciales de PSOE y BNGA. Ambas formaciones tendrán una reunión ese mismo día con los afectados para consensuar el contenido de la sesión plenaria antes de que ésta comience. El orden del día contempla el apoyo a los afectados por las preferentes y subordinadas, la solicitud de atraso y paralización en la ejecución de la quita, asesoramiento y apoyo para que desde el organismo judicial se pronuncien con claridad las situaciones jurídicas en cada uno de los supuestos, tasas y costes de procesos judiciales, ayudas desde ese órgano de gestión a la continuidad de la vía del arbitraje, una nueva medición de valores y revisión de expedientes y apoyo exigible al Departamento de Consumo de la Ciudad de Galicia.